Tengo la sensación a veces de que estamos en una mirada muy personal, pero como laburás tanto con el tema y están en permanente tensión con todos esos datos para poder bajarlos a la comprensión de la gente a pie, tengo la sensación de que estamos adaptándonos a un comportamiento casi mafioso. Hablo más en términos culturales, de subjetividades. Pareciera que ya estamos entendiendo que esta es la que nos queda y bueno, de última veremos más adelante qué se hace, pero empezar a observar que ya es, no sé, yo cuando, un detalle puntual, cuando vi la situación o me enteré de la situación previa de lo que pasó cuando voló la cocina de una escuela, que se cobró la vida de tres docentes, ¿a dónde está puesto en el mapa ese lugar, cerca de dónde, qué sucedía? O el hecho, no sé, de que acá a menos de 20 minutos en el centro de Neujén ya no hay redes de gas domiciliaria y la gente tiene que meterse en otro negocio, que es las garrafas, la leña, digamos, porque sale mucha plata eso para calentarse. Tiendo a pensar de que estamos aceptándolo, digamos, de manera muy tamizada, cuando zarandeás que va cayendo y aprender a vivir en una sociedad prácticamente mafiosa, en donde el consenso con esas prácticas ya es prácticamente muy homogéneo. No hay casi ni fisuras, bueno, salvo esto, que por ahí hay alguien que pega el grito de cómo puede ser que en la provincia más rica del país todo el tiempo estén tirando a la baja los sueldos de los laburantes o el costo de vida, nada, no sé, alquilar en Neuquén está a casi 50.000 pesos, en dos ambientes en la ciudad, ¿no? Sí, yo veo con preocupación, y no es nuevo, pero bueno, habría que ver cómo ha ido evolucionando una especie de resignación, no queda otra, incluso sectores muy activistas, progresistas, gente que ha venido resistiendo un montón de avanzadas sobre los derechos, que bueno, es lo que hay, es lo que nos toca, no hay alternativa, y me parece que eso es muy nocivo para eso, para poder pensar algo que claramente nos excede, digo, que es civilizatorio, que es el planeta, pero que tenemos los cambios, van a empezar por los territorios, por los gobiernos locales, digo, que van a empezar por nuestra actitud, por nuestra acción, por la acción de nuestras organizaciones, digamos, y bueno, esta actitud de resignación, de bueno, con esto se puede, sí con esto demos la pelea acá, pero con esto no nos metamos, es muy complicado. Creo, insisto, que eso entre los últimos años se va modificando, se van abriendo luchas más colectivas, está lo de Chubut, hoy está la posibilidad de debatir el offshore de manera nacional, digamos, algo que no había pasado nunca, una explotación hidrocarburífera, la historia que tiene el offshore, por lo menos, de que bueno, un proyecto se ponga en cuestión a nivel nacional, es más cerca de las grandes ciudades de este país, pero digo, habla también de un cuestionamiento un poco más masivo, y que da la posibilidad, bueno, de que empiecen a aparecer nuevas posibilidades también. Para ir más o menos cerrando, ¿dónde van a encarar las investigaciones este año? Están aburando en las estructuras empresariales, que me estabas diciendo que tienen estos puyos de botella, en los rebotes que va a tener, obviamente, en la explotación ambiental, ¿cómo están encarando? Porque sé que deben tener un montón de laburo para ir sistematizando. No, como una cosa novedosa de este año que venimos pensando, es un poco trabajar algo que está por salir en algunas producciones, sobre las arenas, hicimos un trabajo allá por 2016, sobre las arenas de sílice, que son uno de los insumos fundamentales para la extracción mediante fracking, digamos, uno diría, bueno, las arenas, qué tontería, pero las cantidades que utilizan 300 camiones para un pozo, habla de unos niveles de intervención y envergadura muy grandes. ¿Eso es en Río Negro? Bueno, hoy están midiendo fundamentalmente entre ríos, están abriendo en Río Negro nuevas canteras, ya hay de la empresa Vista, de YPF, canteras, intentando bajar el costo porque la arena es muy accesible en términos de comprarla, pero es muy cara en términos de transportarla. Eso, perdón, te decía Río Negro porque es lo que se viene, ¿no? Estaba lo de Jacobás y que empezaron ya a estar los primeros movimientos. Más al sur del Valle Medio sería donde están las principales. Pero bueno, en eso venimos trabajando, la idea es también empezar a trabajar más fuertemente con algo que trabajamos tangencialmente que tiene que ver con la idea de este gobierno está planteando una transición, el gobierno nacional está planteando que la transición es con vaca muerta porque es con gas. Entonces el gas es un combustible puente, un discurso muy viejo del mundo fracking global, digamos 2012, 2013, ya en Estados Unidos se hablaba, o en Europa también, de gas como un puente, una sociedad más sustentable. ¿Por qué? Porque la quema de gas emite menos dióxido de carbono que la quema de crudo, y ni hablar que de carbón. Entonces, bueno, el gas es bueno. Entonces, no es tan bueno, pero nos va a ayudar a ir a una sociedad mejor. El año pasado el gobierno nacional asumió ese discurso. Y bueno, lo cierto es que las investigaciones dan cuenta de que, si bien cuando uno quema gas emite menos dióxido de carbono, en todo el proceso de gas se van filtrando una serie de gases muy nocivos también y no son tenidos en cuenta, incluso algunas investigaciones dicen que el gas es tan nocivo como puede ser el crudo o la quema de combustibles líquidos. Entonces, ese sería otro de los encuadres que tenemos, y bueno, seguir con los trabajos de todos los años. Me decías que Neuquén va a seguir teniendo récords, es un poco lo que hablábamos, creo que fuera de ahí lo hablamos, pero era, digamos, como que está cada vez con unos números más sorprendentes. Bueno, los récords muchas veces no son resultados nacionales necesariamente, digamos, una de las cosas que tiene la incertidumbre o las subidas y bajadas tan abruptas tiene que ver con algunos valores que no manejamos nosotros, fundamentalmente el precio del crudo. El precio del crudo volvió a estar muy alto como no estaba y eso hace que las empresas tiendan a invertir más. Por otro lado, el gobierno está dando beneficios, está generando infraestructura, así que la apuesta gubernamental es que esto siga creciendo. Hay que ver qué pasa y cómo se van dando las cuestiones. Te lo tiraba como para cerrar, ¿no? Pero justo en un momento muy impactante de la política nacional porque están todos sentados en las paritarias, ¿no? Discutiendo y se habla de esto, ¿no? Se ven números excelentes por todos lados, pero a mí me estás proponiendo aumentarme con cláusulas gatillo o sin tener... Y en un momento de aumento de las tarifas, de todas las tarifas también, ¿no? Que habrá que ver cómo se resuelve eso, pero hay intenciones o están en camino de aumentar de nuevo todas las tarifas. Seguramente a un precio menor o la apuesta gubernamental o la publicidad gubernamental es que van a ser menores que la inflación o los aumentos, pero bueno. Está por un lado la pelea porque no aumenten los sueldos y por otro lado la pelea porque no aumenten tanto las tarifas o que las tarifas no nos coman lo que nos aumenten los sueldos. Digamos que eso va a repercutir seguramente también en la inflación. Claro, de los costos. Y ahí el último tema es, todo el costo hidrocarburífero es un signo de pregunta. ¿Os parece que el precio que se les paga, lo que cuesta, no está puesto en duda? Digamos, y podría ser el gran mecanismo para debatir un poco la política petrolera. Sí, explícame eso. Hubo inflación, entonces hay que pagarles más a las petroleras. Hubo devaluación, entonces hay que pagarles más porque están en dólares. Bueno, ese costo, ¿de dónde sale? ¿Cómo se construyó? ¿Es lógico? ¿No es un exceso? Me parece que todo ese debate... ¿Hay que pagarles más tipo compensación? No, porque devaluación de por medio, con precios en dólares, devaluación de por medio, necesita más peso, por ejemplo. Y todo ese costo, todo ese valor inicial de la cadena energética, no está puesto en duda. Hace dos años hubo una compulsa pública entre las compañías que permitió competir un poco en el precio de gas. Se fijó un precio de gas en ese momento un poco más alto que el que había. En términos internacionales, el gobierno lo ve con buenos ojos porque el gas está muy caro, entonces acá quedó un poco un precio barato. Pero no está puesto en duda, no está discutido, no está construido ese costo. No sabemos por qué cuesta lo que cuesta el millón de BTU de gas, digamos. Pero hay que pagarlo. Entonces, bueno, podría ser un mecanismo para entrar el tema de cuánto cuesta producir la energía, que con fracking es más cara, claramente. Quizás es la fuente de energía que hay, pero bueno, vamos a una energía cara posiblemente. Porque sabías que muchas de las empresas tercerizadas en la economía neuquina, por ejemplo, han recibido compensaciones por las pérdidas en pandemia, ¿no? Pérdidas entre... Y el servicio sigue siendo deficitario, digamos. Le estás pagando como agradeciéndole un servicio que nadie entiende por qué. Entonces, por eso te preguntaba, como si era en compensación o no. Esto porque tiene que ganar más porque está todo más caro y van a que pagarle más. Sí, sí, eso decía. Eso, el combustible va a empezar a aumentar. Bueno, han ganado mucho, han ganado poco, no sabemos, digamos. Todo ese escrutinio en los números no es público, no se conoce. Hay que hacer un chino con economista para ver si eso es verdad. Distintos investigadores dicen distintos precios. Pero bueno, el combustible sube. Y así con, digamos, los distintos precios de la economía vinculados con la energía. Fer, te agradecemos un montón. Bueno, perdón, entonces recordamos siempre para ir chequeando todo lo que tenga que ver con la plataforma de Obsur, ¿no? Obsur.org.ar. Enténse ahí o las redes en Instagram, Facebook, Twitter, estamos ahí. Intentando ser activos. Manteniéndonos activos. Ya parecen traperos. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Recuerden que todo este material queda dando vueltas en nuestro canal de YouTube. Que por suerte ya está llegando a los 10.000 suscriptores. Que para nosotros es una barbaridad, digamos, ¿no? ¿Cómo uno lo compara con otro? No, bueno. Pero somos la Shell, digamos, ¿no? Si tenemos que compararnos con otros, ¿no? 30, 130. Ahí estamos. Mirá con qué me comparo. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago.